Con el llamado a borrar las huellas negativas dejadas por las intensas lluvias de los últimos días, la miembro del Comité Central y su primera secretaria en el territorio, David Pérez Martín, y la gobernadora Teresita Romero Rodríguez evaluaron las afectaciones por el evento meteorológico. En el grupo temporal de trabajo activado durante esta contingencia, trascendió la capacidad de la provincia para retomar la normalidad. Con el mejoramiento de las condiciones del tiempo, las inundaciones han disminuido de manera considerable. De a poco, los caminos quedan despejados de las aguas y favorecen el acceso a las comunidades incomunicadas. Los nuevos embalses del territorio se beneficiaron con las aguas y hoy se encuentran en condiciones ideales de superar la media histórica acumulada para el mes de junio. Desde el Centro Meteorológico Provincial se constató la amenaza de al menos 17 nuevos eventos climatológicos, lo que se supone será una temporada ciclónica muy activa. Para evitar mayores estragos, la experiencia de este fenómeno en el sector electroenergético demostró que se debe realizar una poda más efectiva que impida la caída del tendido eléctrico. De igual manera, se contabilizaron daños en la agricultura y se insistió en la búsqueda de alternativas para prevenir pérdidas, fundamentalmente en el acopio de leche. Por último, en la vivienda constan solo 5 derrumbes totales y cerca de 300 con perjuicios, por lo que se disponen los recursos para dar solución de manera escalonada en el menor tiempo posible. Aileen Rosa, Noticiario en Marcha.